Sombrero, bronco, bronco, bronco Seguramente dirás que no te preocupes Pero tú sabes, pero intentes Este dolor que tienes y que me quema Y colgarás por ahí, por ahí Responde así mi sombrero Que tú te crees y me digas que quieras Te buscarás por ahí, por ahí Que bailes de mundo, pero Si vuelves conmigo, voy a cantar y vuelvo Y vuelve conmigo para volver a hacer el mismo Y ayer se vuelve conmigo Y ayer se vuelve conmigo Y ayer se vuelve conmigo Por mi mujer Y todo por ti, amor Y ayer se vuelve conmigo Y ayer se vuelve conmigo Y ayer se vuelve conmigo No estoy jugando, porque tú es mi vida, luce y esperas, oye, de ganas que tú me olvidarás. Y volcaré por ahí, por ahí, que cuando si me sufres, y tú te querés, y me dejes de querer, y te volverás por ahí, por ahí, que cuando si me sufres, y te volverás conmigo, que cuando si me sufres, vuelve conmigo, para volver a hacer lo mismo, que cuando si me sufres, vuelve conmigo, cuando si me sufres, cuando si me refres, por ahí, o mi mujer. ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.